Es lo más importante, hagas trayectos largos o cortos, protege tu cabeza y tu cuello. Fijate que siempre esté homologado. No solo te protegen del clima, ya que las manos, por ejemplo con el frío, se entumecen y pierden velocidad de reacción. Si tu casco es abierto, es imprescindible que protejas tus ojos tanto del sol como del polvo y los insectos. Te recomendamos usar camperas impermeables o con materiales resistentes. Además, podés usar pantalones reforzados. Hay muchos que se venden específicamente para andar en moto, que cuentan con protección en rodillas y caderas. Por último, priorizá los colores brillantes y llamativos, así como el chaleco reglamentario. Usá calzado hecho con materiales resistentes e impermeables. Te recomendamos borsegos o botas de cuero sin taco. ¿Qué otros tutoriales te gustaría ver? Contanos en comentarios. Y si te gustó este video, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales.